Hoy estoy con María Salomé, mírenla aquí, porque ella quiso hacer un canal conmigo de hacer el pasito de round, ¿cierto que sí María Salomé? Suelta los cuadros María Salomé que vamos a hacer el pasito de round. Bueno sí, ¿cómo vamos a hacer el pasito de round? Sí, ¿cómo vamos a hacer el pasito de round? Se lo voy a enseñar ahí abajo. Bueno, Sara tiene el celular, papá vamos a hacer el pasito de round, ¿qué te muestras? Sí, sí. Ahí voy. Pero agáchalo chicos, agáchalo. Hermano, mi hermano, mi hermano. Un pasito de round. Tranquícese pues. Así es como lo hace el round. Un poquito más poquita. Pero vamos a enseñar a mi compañera. Compañera, hazlo. Haz el pasito de round, rápido. Hazlo compañerita, haz el pasito de round. Otra vez, otra vez. Otra, Sara. Me voy a la lancera con el lancido. El que me gusta todo es que tu estufa, te desalegido. El que me gusta todo es que tu estufa, te desalegido. 頭, ¿nos pasitos? Ay, vamos. Chau. Y me��